Los besos que nos dimos Son recuerdos para ti Que hablen de nosotros Esto real también pa' ti Si te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos A los ejércitos A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llame aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llame aventura Cuando te hago el amor y me llora No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que he partido en mi vida Que el amor que te ha dado es tan muy sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llame aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llame aventura Pero si quieres le llame aventura Cuando te hago el amor y me llora No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Oye a la mamá Ay, con el corazón ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡ ¡Este es el orgullo Bogotá! Oye, ¿quieres que te olvide pero no piensas en mí? ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir sin ti? ¿Qué más hay en acto de mentiras? Y cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura ¿Cuánto renuncio hasta todo por verte? Porque me extrañas tanto Que si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte Nunca te dejo sola Me darías a mi vida Porque nunca te oirás Que no sea lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te supo y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar que tú me amas Y me dices que no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias aunning, doctor! Acardsúntios ability ¡Gracias!